En los espectáculos del día de hoy, desde el pasado 18 de diciembre, Kimberly Loaiza está siendo objeto de críticas y burlas en redes sociales tras admitir que el más reciente escándalo de infidelidad por parte de su pareja Juan de Dios Pantoja fue una mentira para promocionar su gira de despedida, situación que muchos internautas sospechaban ahora que se ha confirmado no han parado de ofender a Kimberly. Juan de Dios sale en su defensa y asegura que él es el único culpable por haberle dado la idea, ya que al final no tenía nada que perder según sus palabras, porque su plan era retirarse de redes sociales y la música para dedicarse a sus hijos. También aseguró que no está arrepentido, aceptando que todo se salió de control. El pasado domingo, a los 65 años de edad, la vida de James McAfee se apagó. El actor estadounidense conocido en todo el mundo por sus trabajos de doblaje en sagas de videojuegos como Max Payne, Control y Alan Wake 2, puso al mundo del espectáculo de luto. Madger Frey falleció después de librar una valiente batalla contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer. Inició su carrera en la serie Civil Wars en la década de los 90. A partir de ese momento, su cercanía con el productor Dick Wolf hizo que continuaran más proyectos con él. Más tarde vino a la serie Swift Justice y posteriormente apareció en otras de sus producciones como La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y La Ley y el Orden Criminal Intent. La sexta y última temporada de la serie Cobra Kai ya tiene fecha de estreno en la plataforma de Netflix y es mucho antes de lo que imaginas. La serie tuvo varios retrasos debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood, pero al parecer todo está arreglado y pronto la podremos disfrutar. Los creadores de Cobra Kai dejaron en claro que todo tiene que ir según lo planeado y si esto ocurre se estrenará en el 2024 para que los fans puedan disfrutarla lo antes posible. ¡Espectáculos!